Aguanta eh, no va a ver ¿Quieres ponerte ahí a un lado? Deja tus cosas ahí ¿Al monito? ¿Al que está adentro? ¿Al monito? ¿Al que está adentro? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Que milagro que te dejas ver eh De vez en cuando te dejas salir Si, lo que veo que no lo... Si, eh No, ya 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 no Ya no, ya me empañó Ya no quiero Ya me empañó ¿Qué hiciste? Gracias.